Y bueno, pues ya llegamos aquí a Chocol Ha, que dicen que hacen un chocolate delicioso, así es que voy llegando y voy a ver qué tal está Chocol Ha. Aquí pueden ver, es un lugar maravilloso, así es que voy entrando, acompáñenme. Pues aquí pueden ver el menú de Chocol Ha, y me encanta porque hasta el papel, es un papel típico de aquí, creo que es a mate, y bueno, esto es un poco la decoración. Pues, ¿qué creen? Que ya me trajeron mi desayuno, pero todavía no llega el chocolate, entonces en menos de un minutito seguramente va a estar por aquí. ¿Y qué creen? Que ya me trajeron mi delicioso chocolate, así es que ya voy a empezar a desayunar desde Campeche, en este lugar mágico, místico y cultural, que hay que apoyar porque realmente México es fuerte, México tiene cultura, y precisamente estamos aquí en un fuerte, maravilloso el fuerte de Campeche. ¿Alguna vez se conoce como San Miguel Campeche? Y ahorita voy a investigar cuál es el nombre que se está usando oficial, el puerto de Campeche. Estamos aquí en Viajando Contasinaria, estamos muy contentos porque yo caminando por la calle 59 me encontré un maravilloso lugar que dice Chocol Ha. Me llamó la atención muy temprano con el video, y me encontré aquí en Grenad, Siri, que es la dueña, con su esposo, creadores de este lugar mágico, en donde se conjuga el sabor del chocolate y de todos los tipos de chocolates, que ya nos explicará a Siri. Y bueno, pues la magia de este lugar, así es que platicanos a Siri, hace cuánto tiempo tienes este precioso y bello. Gracias. Mira, nosotros abrimos en el 2019, ya este es el año número 11, estamos aquí en el centro de la ciudad de Campeche, justo en el punto medio de la ciudad de Mirallada. Ha sido una, pues ha sido muy, muy bonito, está aquí promoviendo el chocolate, que finalmente es un producto que México exporta al mundo. Y bueno, tratamos de promover cómo en México se consume el chocolate y principalmente pues en bebida, ¿no? El chocolate, pero aquí se consume con agua. Y también... Es como debe de consumirse, yo desde siempre lo he tomado en agua, porque para que no pierda las características y el sabor, ni las propiedades tan maravillosas que tiene el chocolate. Me llamó la atención que tienes un chocolate amargo al 100%, otro al 80% y vi uno que tenía menta, con menta natural, y lo probé y quiero decirte que me encantó. Entonces, no sé si quieres platicar un poco de esta magia de sabores, ¿cómo logras que estos sabores sean tan puros? Fíjate que incluso estamos por también agregar otros productos como chocolate al 100% con plátano, leche de almendra, que está a punto de entrar a nuestro menú, tratando de eliminar el azúcar y todo esto, ¿no? Y probando con nuevos sabores también, porque el chocolate es con cualquier producto que le adiciones, es delicioso, ¿no? Y pues la idea es acercarnos un poquito a consumir el chocolate o el cacao de manera más natural y más pura en sus presentaciones, ¿no? Eliminando lo que no es tan muy duro para el cuerpo como el azúcar, pero estamos tratando de eliminar poco a poco, sustituyendo por endulzantes naturales como el stevia, el plátano, el lápiz, hasta tenemos una bebida con aguacate que también está muy duro. ¿Una bebida con aguacate y chocolate? Aguacate y chocolate. ¡Guau! Eso es maravilloso y muy interesante. Un poco porque el aguacate se puso remoda, ¿no? Sí. Y ya empezamos a buscar y realmente no encontramos hilo negro, en las redes ya hay, ya hay recetas de cacao con aguacate, o sea, combinaciones extrañas que parecerían, pero deliciosas. Y continuamente, ¿el cacao de esta región de Chubespe o desde dónde proviene el cacao? El cacao que nosotros manejamos es del Tabasco y promovemos diferentes marcas. Nos gusta tener las mejores marcas de México, de grandes y pequeños, ¿no? Tenemos el área de Anaqueles, que es donde nosotros ofrecemos chocolate de todas las marcas, porcentajes, sabores, mezclas distintas. Desde Tabasco, bueno, desde Yucatán hasta Yucatán, ¿no? Ah, gracias. Tenemos un chocolate de Yucatán, que se llama Quichocolatán. Quichocolatán. Tenemos una chica también de Yucatán, que a veces es... Xquic. Xquic, que es como la monsella Xquic en la leyenda. Esa es una de mis marcas favoritas porque aparte la chica, María, es una guerrera, ¿no? Ella es una persona, una emprendedora increíble que ya llevó su chocolate a la extranjera. O sea, ya yo fui con fronteras con un chocolate. Y ellos sí son productores de generaciones en Tabasco, ¿no? Entonces tenemos también un chocolate muy grande en la leyenda. Bueno, pues me da muchísimo gusto subir y que podamos llevar de México al mundo chocolate y lugares maravillosos como este y estar en Campeche. El Fuerte de Campeche es un lugar histórico que tiene pues una gran cultura, una gran historia y que a lo mejor todas las ciencias lo conocen. Entonces yo sí los invito a que se den una vuelta con este maravilloso estado y a este bello puerto. Que es Campeche, que bueno, pues es una grandeza en todos los sentidos. Te damos las gracias. A ustedes. Y bueno, estás ubicada en la calle, así que diles, 59. Calle 59, entre 12 y 14, justo a la mitad del camino entre las dos puertas, Puerta de Mar y Puerta de Tierra. Y la Puerta de Mar y Puerta de Tierra, ya después les platicaremos un poco acerca de esta historia de los mayas, las puertas, las cuatro puertas. Se ha implementado precisamente que se utiliza un poco que se llama Scovia. Y entonces se prepara este té verde. Usamos el té verde y un poco de té negro, esta combinación. Y se fermenta. Es un probiótico natural que regula toda su escena de... ... 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 Gracias por ver el video.